El Chalino Sánchez Mil pesos, ahorita estás loco Te regaló un coche? Que me va a regalar el viejo Piojosa Se anda muy en dos llambres Igual que tú Oye Gilberto No, él compró el coche Pero el monano se lo mató Y quería que le pagaran mil pesos Estás loco, tú te voy a dar cuatrocientos y ya Quería mil pesos por la matada pues Es loco, el pende pues Que porque era el monano El del corrido No, no que monano ni que verga Si yo conozco Yo conocí al Chalino, conocí a Lázaro, conocí a A Lucas, conocí a Armando Cuando a Armando lo mataron En el hotel Santanito El monano ni existía En ese tiempo, mira, nomás los oigo Aquí, y él es Cementado Margarito Ratera Ah, Margarito Music Grabándolo Grabándolo, grabándolo Como si conociera la vida de ellos Mentira, no la conocí Tienes la cara como una chupaleta Tienes la cara de chuparrosa El jodido de muerto de hambre Tienes la cara como una chupaleta Yo creía que Yo creía que el padre me llevaba a un rancho Cacamo Lo voy viendo el viejo cari chuparrosa Que el pantalón ni los Ni se arma de los secos que está Jajaja Jajaja Y no se te olvide Esto La gente presenta una cara Y tiene otra Toda la vida se ha sido No me da miedo a veces Que los gatos me huyen en la noche Mamá, mamá, mamá Y me levanten Cómo me huyen, cómo me huyen Mamá, mamá, mamá Que no ves que a mí la noche Y me pega Fobia, no me gusta la noche ¿No? No ¿Por qué no te gusta la noche? Pues no, no sé Todo el tiempo Y me he quedado muy gorda O sea, te cae gorda la noche Te da miedo la noche Me he quedado muy gorda No, miedo a la verga Nunca he tenido miedo Si he tenido miedo Pues no me estoy No estoy solo Voy por el güiche Por la mujer de blanco Y por el güiche Y valió verga No quiso venirse ayer Sí, pues está muy a gusto allá Pues sí, ayer pagué todo Oyes ¿Y por qué la noche no te gusta ver? No, pues no sé No me entiendo ¿Nunca te ha gustado la noche? O de un tiempo para acá No me No, todo el tiempo No me ha gustado la noche Que no ves que Yo en la noche no O sea, que en la noche me acuesto Pero te recuerdo Pero yo Yo las noches no Yo por eso a mí no me hacen las desveladas Yo Yo si me acuesto a las dos de la mañana A las tres me levanto a la misma hora Nunca me ha Nunca se me hace hebras el fundillo A mí ha costado más que verga ¿Nunca qué? Nunca se me hace hebra el fundillo acostado yo ahí a cedo Esperando que matar el sueño yo no Nunca Ay, hombre Que Ay No sé qué decirte Mejor me quedo caer los hijos Supongamos yo no soy una gente determinada como tú Porque tú tienes el puro culo lleno de mierda Andas de pepenacuetes ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Pepenacuetes? Eres una gente determinada y posesiva Y eres un vato piojoso pepenacuetes Que donde quieras andas buscando el gollete Que te den perico Hijo de tu chingada madre ¿Qué es? ¿Qué es? Pues que anda de pepiojoso buscando a ver quién le da Yo no busco quién me da No Este se agacha ahora no me dio ni un peso A la verga Estás pendejo tú Estás pendejo ¿Qué? 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 Pónganse las pilas Porque están valiendo verga No sean tan huevones Pónganse a trabajar Si no los van a correr a chingar a su madre A la verga Bola de huevones Si tú No te limpias el pedorro bien Te queda manchada la atrusa mierda Porque Echan ustedes unos serotones así de grandes ¿Qué? ¿Qué? Hijo de la chingada Tú todo el tiempo la gente Este es primo mío Este es pariente mío Conmigo no No tuve esa Esa fachada Ese Ese predilegio La familia de mi amá Era muy muerta de hambre No les agradezco Ni siquiera Una camiseta vieja Usada Nunca Menos de darme dinero Las viejas Las viejas Las hermanas de mi papá También eran muy muertas de hambre También Las hermanas de mi amá También En la verga Yo no soy Yo no soy Ay que esta es mi tía ¿Cómo? Ay mi tía Ay que esta es mi tía Ay que esta es mi tía A chingar a sumar a la verga Ay que este es primer hermano carnal Dicen Está como el de cementado Dumbo ¿Quién es el Dumbo? El Dumbo era hijo de mi tía Lola Y Nunca se paró aquí ¿Para qué nos hacemos del otro cuadro si somos de esta? Hola ¿Quién va ahí? Mira ¿Qué pasó? Ay tú Pues ya verás Me tienes envidia Hijo de tu chingada madre Ay para que te haces jaula Si te gusta la La trompeta Hijo de tu chingada madre ¿Te gusta? ¿Te gusta? ¡Chinga tu madre! ¡Chinga la veinte sin todo! Por esta calle derecha Pazunca vaya a turrir Tu madre lo lazó Con los pelos del fundillo Hijo de tu chingada madre Cabrones hijos de la chingada Ayer tarde Ayer tarde ¡Cuenca! Gatajija tu chingada madre Te va a matar el carro babosa No la gata la va a matar el carro a la verga Ayer tarde Mira Luisa decídete luego Y después no Después no te amargues Ahí viene el camión verga Hijo de tu chingada madre Hijo de tu chingada madre Hijo de tu chingada madre Y para que se quiten todas las ambulancias Y todos esos cueros que se ponen en la cintura Para verse delgadas de esas cinturones De que les aprieta toditito los cuereros aguados A la gente que quiere hacer serveta Y pónganse un candado en el hocico No se pongan a hartar como perros Por eso cargan una panzona Como que van a parir tanto los machos como las viejas Cochinos He dicho Mira El hombre que es hombre Ajá Te voy a decir El hombre que El hombre que es hombre No, no, no le quita la ponzoña al Joto ¿Cómo? No te entiendo Ay que hombre tan pendejo a la verga Hombre que Quiere que te diga grama a la verga Pues claro, claro Hombre tan pendejo ¿Para qué estudiaste pendejo? Yo no tuve ni... No tuve para ser solo Yo no tengo ninguna escuela a la verga Pero pues es que... ¿Qué que quiero? ¿Por qué crees que les cantan la canción esa que dice Que culpa tienen los dueyes De que les pongan los cuenos Deben de abrir bien los ojos Antes que Los hagan Bueyones Que en culpa de los nopales Tienen tantas espinas Y así va la canción a la verga ¿Por qué crees que se inventaron esa canción? Por los bueyones que les ponen los cuenos las viejas Y están a gusto en sus casas Ah claro Ni comezones en la frente a los hijos de la chingada la verga No 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 Gracias.